RAW Profiler es una herramienta para crear perfiles de color para dispositivos de entrada bajo el estándar ICC del International Color Consortium para dispositivos tipo escáneres y bajo el estándar DCP o DNG Camera Profile de Adobe para cámaras que trabajen bajo el formato RAW y herramientas de Adobe tales como Lightroom o Camera Raw de igual forma a través de esta herramienta podremos realizar perfiles de tipo ICC para Capture One o RAW Therapy que opera con ambos tipos de perfiles RAW Profiler es una interfaz gráfica para las herramientas Argyle CMS que es la responsable de crear los perfiles de tipo ICC y la herramienta de CamProof que es la responsable de crear los perfiles de tipo DCP Asimismo a RAW Profiler se le han añadido algún tipo de opciones de experimentación y productividad que nos permitirán trabajar de forma mucho más ágil y tener una mejor comprensión de nuestros perfiles A continuación vamos a hacer un recorrido por la interfaz gráfica de la herramienta para familiarizarnos con las funciones básicas y posibilidades que nos ofrece RAW Profiler primeramente debemos de cargar una imagen que represente una carta de color bajo los diferentes estándares o modelos que hay en el mercado en este caso RAW Profiler soporta este tipo de cartas por defecto pero podemos añadir otros modelos o nuestras propias cartas a través del archivo de configuración que veremos al final de este vídeo también RAW Profiler va a detectar los metadatos de fabricante y modelo de dispositivo si está disponible y los va a cargar para generar automáticamente el nombre de archivo y la descripción del perfil de color que estamos haciendo de igual forma podemos definir el copyright que se cargará automáticamente del nombre de usuario de nuestro sistema RAW Profiler como otro tipo de herramientas ya incorpora algunos archivos de referencia en su interior como aquellos que se utilizan para las cartas de tipo ColorChecker Classic por ser archivos de referencia estándar pero si no fuese así como es el caso de los otros modelos de cartas debemos de cargarlo desde la opción CGATS en el habitual formato para describir archivos de referencia el primer paso será indicar cuál es la ubicación de nuestra carta en nuestra imagen de prueba a continuación elegiremos el tipo y modelo de carta de color con el que estamos trabajando y ya podemos pasar a detectar la ubicación de la carta así como los parches y la colorimetría de dichos parches en la pestaña de terminal aparecen las respuestas que nos van enviando las diferentes herramientas ya sean las herramientas de argil o de decam proof una vez realizados estos pasos procedemos a realizar el perfil de color de tipo ICC y podríamos también cambiar las diferentes opciones que se nos ofrecen de ajuste personalizado de las características o rendimiento de nuestro perfil simplemente ejecutamos el botón de crear perfil de color y al finalizar con éxito la creación del perfil se nos van a ofrecer una serie de datos de error o de tipo delta E para la métrica C76 para hacernos una idea rápida del rendimiento o de los errores que pueden implicar el uso del perfil que acabamos haciendo aquí nos da la media de error para la métrica C76 que es 1,8 y el pico máximo de error que es 4,2 también podemos evaluar los errores para el atributo de claridad el atributo de cromatismo y el atributo de matiz una vez evaluado todo podemos instalar el perfil de color en nuestro sistema pero también podemos crear una imagen de prueba para ser evaluada con otro tipo de herramientas como mi otra herramienta Image Quality Analysis si activamos por ejemplo la opción de crear una imagen de prueba se va a crear una imagen de tipo TIF que va a incluir en su interior el perfil de color que acabamos de crear así como un pequeño cartel con los parámetros que hemos utilizado para crear este perfil particular esto está pensado para poder ser analizado con mi otra herramienta Image Quality Analysis de forma muy sencilla y tener siempre presente que parámetros hemos utilizado para poder ir mejorando poder ir modificando el perfil acorde a nuestras expectativas otro tipo de función que incorpora RAF Profiler es la posibilidad de almacenar todos los ajustes a modo de presets que vamos utilizando en la creación de los diferentes perfiles de color o pruebas que vamos haciendo y analizando de forma que podemos volver atrás o podemos volver a generar y modificar un determinado tipo de perfil así como comprenderlo mucho mejor RAF Profiler va a crear un directorio a modo de directorio SIDECAR de nuestra carta de prueba donde se va a ir conteniendo los diferentes perfiles que estamos creando tanto ICC como DCP, las posibles imágenes de prueba que vimos anteriormente y los archivos de configuración de la herramienta en formato JSON de forma que siempre podemos tener presentes como un perfil de color ha sido creado y que parámetros hemos utilizado en su creación así como comprender perfectamente todo el flujo de trabajo y tenerlo correctamente documentado Si te ha interesado RAF Profiler puedes descargarlo desde la propia web de la herramienta o desde GitJab también se puede descargar desde las correspondientes distribuciones las diferentes versiones que están listas para usarse es la versión que es solo interfaz gráfica es decir, no incorpora las herramientas de RGL y DECAM Proof esto está pensado para si queremos descargar aparte las herramientas desde las páginas de los propios autores y la versión bundle que incorpora en su interior ya las herramientas básicas de RGL, CMS y DECAM Proof tenemos las versiones para los sistemas operativos antiguos de Mac para los sistemas operativos modernos de Mac y las versiones para Windows que en principio a partir de Windows 7 debería de funcionar en todas las versiones a continuación vamos a hacer esta prueba en Windows 11 una vez descargada la versión, aquí vamos a descargar la versión bundle simplemente ejecutamos el instalador y nuestro sistema operativo nos va a decir que puede ser que esta herramienta no sea segura pero vamos a saltarnosla diciendo que queremos más información y que lo vamos a ejecutar de todas formas en Windows 10 nos va a salir una alerta similar a continuación nos da otra verificación sobre la instalación lo mismo que nos va a decir en Windows 10 decimos que sí por supuesto y simplemente se nos aparece el instalador de la herramienta le decimos que estamos de acuerdo con la licencia esta es la ruta de instalación que veremos a continuación y le damos a instalar sin más la herramienta está desarrollada o está escrita en Python y simplemente lo que hace es instalar librerías y utilidades de Python para poder auto ejecutar la herramienta sin la necesidad de tener una instalación de Python si quisiéramos instalar el código fuente de la herramienta también está disponible en GitJav para descargar y ejecutarse como una herramienta de Python bueno, simplemente está instalada, le damos a cerrar antes de ejecutar la herramienta vamos a ver que es un poco lo que ha instalado este es el directorio de instalación y simplemente ha instalado el ejecutable un directorio donde están todos los archivos de referencia y de reconocimiento de las diferentes cartas en este caso un directorio con los programas de argil y de camproof porque hemos elegido la versión bundle iconos y el archivo de configuración desde este archivo de configuración podemos configurar multitud de parámetros del programa incluso añadir nuevas cartas de color a la herramienta a continuación vamos a ejecutar la herramienta una vez que se ejecuta la herramienta por primera vez si es una versión bundle ya se va a auto configurar es decir, las rutas a los ejecutables de argil y de camproof se van a cargar automáticamente porque ya están incorporadas en su interior como vimos anteriormente y también vamos a cargar las rutas del sistema en este caso ha detectado la ruta donde se deberían guardar los perfiles de color pero no ha detectado la ruta donde se van a cargar los perfiles de cámara porque en este sistema operativo no ha instalado ninguna herramienta de adobe también se carga por defecto el nombre de nuestro usuario a partir de aquí ya podemos empezar a trabajar con normalidad en la herramienta cargando la imagen y viendo el procedimiento que vimos anteriormente si trabajamos con apple vamos a tener unas opciones similares que windows vamos a tener una distribución de tipo bundle donde se incorporan ya las herramientas de argil y de camproof en el interior del ejecutable y una versión que a modo interfaz gráfica nos exige descargar de forma independiente a nuestro sistema y desde la página de los desarrolladores las herramientas de argil y las herramientas de camproof es importante matizar que en apple para ejecutar correctamente de camproof necesitamos instalar esta librería a nuestro sistema es decir al directorio usr local lib que podréis encontrar en las instrucciones de instalación sin embargo cuando instalamos la versión bundle dicha librería será instalada automáticamente si la herramienta dispone de los permisos necesarios simplemente la instalación en apple descomprimimos el dmg vamos a la carpeta del programa y sin más lo podemos arrastrar directamente a nuestro directorio de aplicaciones la primera vez que se ejecuta la herramienta se instalará dicha librería de camproof en nuestro sistema de forma automática y ya se configurarán las rutas esto solo hay que insistir para la versión bundle en la versión solo de interfaz gráfica debemos de buscar las rutas en donde hemos guardado las herramientas de argil y de camproof en nuestro sistema operativo y en este caso también se han detectado automáticamente el directorio donde se almacenan nuestros perfiles icc en los sistemas de apple y la ruta donde se almacenan los perfiles dcp de adobe porque en este sistema operativo si que ha instalado una distribución de adobe también se detecta automáticamente el nombre de usuario del equipo para crear la firma del copyright pero en este caso podemos instalar o podemos ajustar nosotros nuestra firma o nuestro aviso de copyright personalizado que se muestran el alcance eso es suficienzo y se puede ajustar el áfito si se muestran el código y si se muestran el código y con lección de la app y con la app y con la app y con la app y con la app que se muestran y con la app Gracias por ver el video.